Jeremy Matié que acomoda para darle Matié para pegarle en esta pelota parada Arma la barrera, Manu Herrera Matié y Pedro para darle Matié con sorda, Pedro con derecha Matié y Pedro El ex Valencia Se tiene fe Allí va Jeremy Matié, el arco ¡Gol! ¡Gol! De Barcelona, Jeremy Matié Tremendo remate con roja al ángulo Inatajable para Manu Herrera Se tenía, fue el francés, la colgó de un ángulo Barcelona 1, el chesero Jeremy Matié marcó Quien lo creyera ante la ausencia de los Messi, Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta y compañía Aparece el menos pensado de todos Jeremy Matié que en esta ocasión la pone de zurda bien arriba A ese ángulo superior izquierdo Para dejar sin opciones al guardameta Manu Herrera Pedro con la pelota, en el cobro de la pelota Pedro con la pelota, Rafinha Rafinha la tira el brasileño, a ver qué hace Rafinha Rafinha El centro, el cambio de frente para Montoya Que la baja con el pecho A Montoya Se viene entregando para Sergi Roberto Al arco Gol Gol Sergi Roberto Qué golazo hizo el pibe Sergi Roberto La acomodó contra el palo de Manu Herrera Que nada puede hacer Sergi Roberto Notable pegada Para marcar el segundo a los 40 Barcelona 2 Sergi Roberto marcó el chesero La larga cadena de pases del Barça Finaliza con este buen remate Cortesía de Sergi Roberto Estamos todos acostumbrados A que el Barça penetra este último cuarto de cancha Tocante Llegando prácticamente hasta la última instancia Con la pelota bien pegadita al césped Pero Sergi Roberto se animó a un camino distinto Buen remate de zurda Segundo golazo de la noche Ambos de zurda Le pasa el ataque a Montoya Va a Montoya Encaró Montoya Se viene para el tercero Barcelona Montoya Centro atrás Quita por el camino Pelegrín Insiste ahora A Munir en el área Cayó Munir Penal Penal Ha marcado el árbitro Lo tocaron a Munir Y el árbitro Jaime Latre Marca Penal Penal para Barcelona Vargas Dejó que lo tienen expulsar entonces Al jugador Albacar A que sigue caminando por la cornisa Realmente no se da cuenta De que está en riesgo De quedarse fuera del encuentro Aquí La sanción a clarita del juez Un Barça que A pesar de poner su equipo Mulet Y lleno de juveniles Sigue siendo muy superior Con ese sello tan característico Del club catalán Se arroja el hombre de Leiche Viene por derribar a Munir Por supuesto que la infracción Es evidente porque Interrumpe Porque hace trastabillar El avance del futbolista De la selección de España Lleva una infracción A partir de que 42 minutos Pedro busca el tercero de penal Para Barcelona Corre Pedro Llega Le pega Gol Gol De Barcelona Pedro Marca el tercero de penal Barcelona 3 El Che 0 Pedro de penal Uno más entonces Para un Barça Ha sido realmente Muy superior Hay un partido que Tuvimos hasta el minuto 16 Con el primer gol del compromiso Pero hay otro que se abre A partir de la primera Anotación del Barça Uno en el cual El conjunto de Luis Enrique Ha sido infinitamente superior Haciéndose dueño De la pelota Y haciéndose dueño De los tiempos De un compromiso sencillo Con este partido Ante el Elche Definición perfecta A de Pedro Pelota a un palo Arquero al otro Y definición ideal Para marcar el tercer Gol del compromiso Va Jalilovich Encara Jalilovich La pelota viene para Pedro Pedro que la juega Por abajo Para Douglas Ahí va Douglas Levantó el centro Está el cabezazo Gol Gol Adriano Gol De Barcelona Llegó el cuarto Adriano Con el partido Barcelona 4 Elche 0 Llegó el gol De Adriano Lo manejaba Voluntad Barcelona Centro atrás Y el brasileño De cabeza Con el cuarto Para Barcelona Barcelona 4 Elche 0 Llegó la frutilla Del postre Con el centro Desde la derecha El costado Que más empleó Hoy el Barça Fue precisamente El diestro Y por allí Llegó la proyección Combinación de laterales El centro es Del derecho Y quien cabecea Es el izquierdo En este caso Nueva proyección Por parte de Douglas También combinación Brasileña Con el golpe de cabeza De la derecha De la derecha